¿Te apetece descubrir los mejores planes que hacer aquí en Hobart? Estás por la capital de Tasmania y no sabes muy bien dónde ir, qué ver, dónde comer... Quédate porque en el vídeo de hoy te vamos a enseñar los mejores lugares que ver en Hobart y también los mejores sitios para ir a comer, cenar, hacer un buen brunch, tomar algo... Ya que nosotros llevamos aquí aproximadamente medio año viviendo, que se dice pronto, y hemos conocido algunos de los mejores lugares para nosotros, que son la verdad comida deliciosa, espectaculares, y los recomendamos al 100%. Si vienes a Tasmania de viaje unos días, te recomendamos que pases en su capital al menos unos 3 días para verlo bien, ya que vale mucho la pena visitar esta preciosa capital y además te va a encantar. Hobart es como una isla, pequeñita pero muy interesante. ¡Bienvenido a Hobart! Hobart es la segunda capital más antigua de Australia, por detrás de Sydney. Es pequeñita pero tiene un gran encanto, gracias a sus museos, su pasado, su oferta gastronómica variada y mucha calidad de vida. Así que os hemos preparado una lista con los lugares más top de Hobart por si estáis por aquí. Hoy os hablamos tomando un café en el sitio en el que trabajábamos. En el sitio en el que hemos pasado los últimos 5 meses trabajando. Desde el primer momento empezamos aquí y pues prácticamente hasta la semana pasada que dejamos el trabajo. Y hoy ya nos vamos. Hoy es el último día en Hobart. Estamos pasando los últimos minutos. Bueno, últimas horitas, antes de ir hacia el aeropuerto. Así que hemos dicho, bueno, ¿qué hacemos? ¿Estás en nublado? ¿Para variar? Entonces nada, hemos venido a por un café. Mientras hacemos tiempo y ahora vamos a grabar algunas cositas antes de irnos. Y nada, ya lo tenemos todo. Ya hemos hecho la mudanza, lo hemos metido todo en las maletas. Nos vamos a un lugar un poquito más caluroso que Hobart, que está así. Ya no hará falta chaquetas. Thank God. Nos separan ahora mismo desde Hobart 4.700 kilómetros. ¿Qué os parece? Es como cruzar de Europa. ¡Wow! Hobart se encuentra entre el monte Wellington y el río Derwent. Fue fundada en 1804 como colonia penal. La zona del puerto está ubicada en una pequeña bahía conocida como Sullivan's Cove. Como no podía ser de otra manera, fue aquí donde se asentaron los primeros colonos en 1804. Y poco a poco fue convirtiéndose en lo que hoy en día conocemos como Hobart. El puerto de Hobart es en realidad un conjunto de muelles, por lo que no es raro que la gente se refiera a toda esta zona como The Docks. Aunque hay ocho muelles, el más famoso sin duda es Constitution Dog. Este es el más grande y es también donde podemos encontrar el famoso mercado de pescado y donde también podemos encontrar muchos varecitos. Pasear por el puerto de Hobart es uno de los mejores planes que puedes hacer aquí. Y desde luego nuestras manos lo saben. Es que mirad qué bonito. Es muy chulo. Pero todos los muelles son espectaculares. Además de poder respirar la brisa marina, vas a poder deleitarte tomando algo en una de sus terrazas. El último paseo definitivamente por Hobart, por el paseo marítimo. Y este edificio, ahí pone Meurs, ahí es donde hemos estado trabajando todos estos meses aquí en Hobart. Y nos acordaremos siempre de Meurs, lo llevaremos en el corazón. Pero mirad qué vistas teníamos cada vez que salíamos o entrábamos de trabajar. ¿Sabéis para qué sirven estas cajas? Yo no lo sabía hasta que un día le pregunté a un pescador. ¿Para qué son? ¿No sabes? ¿Para las gambas? ¿Para las lobster? ¿Oh, really? Aquí en Australia el lobster o langosta se le llama crayfish. Así como dato. Le cambian todas las palabras en inglés. Les ponen un cebo, entran las langostas y ya no pueden salir. Así que... Eso sirve. Por la zona del puerto vas a encontrar algunas estatuas. También vas a poder ver esta estatua que está dedicada a las mujeres convictas de Tasmania. Ahora hemos cruzado el puente y que hemos llegado a Franklin Wharf. Y por ejemplo, aquí tenemos una casita. Puedes reservar algún tour para visitar la Tasman península, por ejemplo, con esta compañía. O Prani Island o Mariah Island. Tienen varios cruceros. ¿Veis? Aquí tenemos otro bar de los tantos que hay. Y seguimos caminando por aquí por el puerto. Y ahora nos vamos a encontrar con Brook Street Pier. Que aquí lo que puedes hacer es para llegar al Mona puedes llegar de dos maneras. O bien por tierra, cogiendo el bus o con tu propio coche. O también puedes coger un ferry que te lleva hasta el Museo Mona. Entonces tienes que venir hasta aquí y estos son los dos ferries oficiales del Mona. Entonces tú vas por aquí, entras a este edificio que es el muelle, compras la entrada o la puedes reservar online. Bajas y te metes al ferry para llegar hasta el museo. Este museo fue fundado en 2011 y es uno de los lugares imprescindibles de Hobart. Gran parte del museo está construido bajo tierra. No te puedes perder este transgresor museo y de estilo contemporáneo. Y este es otro de los museos que te recomendamos. Además el puerto está rodeado por edificios que aunque estén restaurados conservan ese sabor industrial y marinero de esa Tasmania de los primeros tiempos. El puerto tiene mucho encanto y es uno de nuestros sitios preferidos. Una de las excursiones imperdibles que hacer aquí en Hobart es subir al Monte Wellington. Puedes comprar el ticket con este bus turístico y tiene varias paradas hasta llegar a la cima. En la cual tú te puedes bajar y hacer alguna ruta a pie o simplemente subir hasta la cima y observar las preciosas vistas desde arriba. Si te animas a subir al Monte Wellington a pie, que sepas que puedes coger el bus en el centro de la ciudad, en el CBD, en la plaza de Franklin Square. Entonces coges ahí el bus 400 y algo, no recuerdo, ahora lo busco y os dejo por aquí escrito el número del bus que tenéis que coger y paráis en la parada que diga Fairtree. Entonces desde Fairtree tú te bajas y ya empiezas a subir. Y hay como un par de rutas a pie, entonces tú eliges la que quieres hacer y al cabo de dos horas llegas a la cima. O dos horas y media o tres, dependiendo de tu ritmo. Ahora mismo estamos en uno de los muelles que se llama Princess Wharf y aquí es donde montan los recintos cuando hacen algún evento. Y ahora cruzando el paso de Zebraquí vamos a llegar a uno de los puntos más animados de toda la ciudad. Aquí es donde la mayoría de veces quedábamos con nuestros amigos para venir a tomar alguna cervecita, algún vino, salir un poquito de fiesta. Que bueno, la fiesta aquí... Hay tiempo para todo. Exacto, pero la fiesta aquí en Hobart sinceramente brilla un poco por su ausencia. La fiesta aquí en Hobart sinceramente brilla un poco por su ausencia. La fiesta aquí en Hobart sinceramente brilla un poco por su ausencia. Y bueno, hemos llegado a Salamanca Place. Salamanca es conocido porque en esta calle hay muchísimos bares y restaurantes. Aquí puedes encontrar restaurantes para comer y cenar. Prácticamente todos tienen happy hour, o sea que ven de 3 a 6 de la tarde porque seguro que encuentras buenos precios. Y además varios de ellos montan discoteca los viernes y los sábados a partir de eso de las 10. En discotecas. Bueno, como cada sábado montan aquí en Hobart un mercadito donde hay puestos de comida y de tiendas varias. Donde venden de todo, puestos artesanales. Está muy chulo. Cheers. Cheers, mate. Cheers. 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 Salamanca Place también se encuentra como una zona destinada a el arte. Entonces hay como muchas galerías de arte donde vas a poder encontrar joyas, cuadros, esculturas, todo súper bonito y hecho a mano. Y ya entramos a la zona del art center, ¿no? Como la zona de galerías. Entonces, aparte de los artistas que están realizando sus obras, pues también hay algunas tiendecitas para comprar, pues ya que sé, un souvenir puede ser. O sea, no son típicas tiendas de souvenir, pero puedes encontrar algo chulo. Mira qué bonito esto, me gusta, quiero este con los platypus, luego este con los guombach. Y esta sería como la zona o plaza principal de la zona del centro de arte, ¿vale? Entonces ahí hay algunos talleres más, pero hoy están cerrados. Y también hemos visto que se monta algún concierto, entonces ahí está el escenario y la gente pues está aquí disfrutando de la velada. Y además cuando sale el sol se está súper a gusto. Es súper money esta placita. Y si entramos por aquí tenemos unas tiendecitas más, por ejemplo, hay una preciosa librería, me encanta. De repente aquí hay una cabina británica de teléfono, porque why not. Por esta zona también tienen muchas más galerías de arte y hasta un pequeño café. Y justo detrás de Salamanca Place tenemos una placita súper bonita que se llama Salamanca Square. O sea, han completado la cabeza. Pero la verdad es que es muy cuca y tienes muchas tiendecitas, más bares, hay una fuente súper bonita para sentarte y relajarte un ratito. Justo detrás de la calle principal encontramos Salamanca Square. Una plaza más moderna y tranquila, con tiendas, una fuente y varios restaurantes para cenar. Aquí tenemos esta pequeña librería que está chulísima y eso pues también tiene un montón de selección sobre Australia, Tasmania específicamente también. Tenemos que visitar todas las librerías y si puedes comprar para ayudarles también, ya que es un comercio local y esto es imprescindible. Ahora aquí al lado de la librería tenemos a Botánica. Este bonito restaurante por la noche se convierte también como un nightclub. Este cenotafio es el principal memorial en Tasmania. Está dedicado a las tropas de Amzab. Esta es una zona muy tranquila donde puedes ir a pasear y disfrutar de las vistazas. Y llegamos a uno de nuestros barrios favoritos de Hobart, el precioso barrio de Battery Point. Este se ubica justo detrás de Salamanca Place. Pasea por sus calles y disfruta del especial estilo de sus casitas que te evocarán a su época más colonial. Este barrio desde luego tiene mucho encanto, además es uno de los más caros de toda Tasmania. Aquí también puedes entrar en sus tiendas de antigüedades y disfrutar en alguna cafetería. Anteriormente este lugar servía como cementerio, pero a principios del siglo XX lo convirtieron en este bonito parque. En la esquina también de McQuire Street se encuentra St. David's Cathedral, que es el templo anglicano más importante en Tassie. Y justamente yendo en la otra dirección verás la Pank Arcade, que es un espacio abierto para tomar algo y perfecto para descansar y echar un rato. Otra de las cosas imprescindibles que hacer es callejear por el centro de Hobart. Aquí se le conoce como CBD y el CBD de Hobart es bastante pequeño, pero es muy acogedor y tiene todo lo que necesitas. Música Música Este es un planazo que hacer en la ciudad y además es gratis. El entorno de estos jardines te va a encantar, es una visita que recomendamos muchísimo. Música 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 Música